¡Joder, tío! ¡Qué deprimido estoy! ¿Por? Mi novedad y yo me ha roto. ¡No jodas! ¿Y eso? Me sentía agobiado todo el día con ella, como si estuviese atado. ¡Qué mal rollo, ¿no? ¿Y cómo lo llevas? Pues mal, pero supongo que eso me pasará. ¿Sabes lo que te vendría bien? ¿El qué? Salir de fiesta. ¡Buenas tardes! ¡Dos chupitos, por favor! ¿Y ahora otros dos? ¿Seguro? Yo no quiero llevarte a casa, ¿eh? ¡Buen día es un día! Por Dios, qué resaca. Tanto tiempo con novia, se me olvidó llegar. ¿Eres un soltero exigente? ¡Claro que no! ¿Quién lo es? Ponemos un anuncio en una web de citas y ya verás cómo te lleven las tías. ¡Metro setenta, castaño, agradable, vale por dos. ¡Perfecto! ¡Qué vergüenza! Espero que nadie lo vea. ¡Mensaje nuevo! ¡Toma ya! Hola, guapo, soy Morenita69. Me gusta mucho tu perfil. ¿Podemos quedar y conocernos? Acojonante esto de mi casa. Me gustan los gatos, los atardeceres, montar en bici... Me parece bien todo eso, pero ese quién es. Es mi novio. Hola. Pero esto es una cita. Pensé que no te importaría. ¿Como en el anuncio ponías que eras bi? Sí, soy bi, bicéfalo. ¡Ostras! Lo siento, no me había dado cuenta. Yo pensaba que era un señor que se estaba metiendo en la conversación. A ti te voy a meter. Nunca encontraré una chica como mi ex. Te mentí. Dijo que había encontrado a alguien mejor que yo. Mira, tío, te tengo que decir la verdad. El otro soy yo. Pero eres mi amigo. Son cosas que pasan. No queríamos hacerte daño. Lo siento, colega. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Yo voy a estar ahí siempre contigo. Menos que cuando esté con ella. De hecho, tampoco puedo salir contigo. ¿Qué? Encontrar a alguien mejor. Pero si es el mismo tipo que el otro día. Sí, es que soy bi. Bígamo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!